Las imágenes de Abraham Lincoln que nos ha legado la historia nos lo muestran con un rostro enjuto de mirada inteligente, soñadora y lejana. Un rostro que parece estar surcado por profundos pensamientos. Esas imágenes cobrarían vida apenas 50 años después de su muerte. El cine desde sus inicios recreó la vida y obra de uno de los presidentes de Estados Unidos más populares y queridos, por lo que no es de extrañar que otro americano célebre, John Ford, los cogiese como tema de una de sus obras maestras. En el joven Lincoln, Ford capta a través de los ojos de Henry Fonda la mirada melancólica y firme de un hombre que hace de la voluntad el destino de toda una nación. La silueta y la figura de Abraham Lincoln es casi tan conocida como la de los colaboradores que nos acompañan hoy, miembros todos ellos del Cine Club Mariana. Son Javier Espinosa, hola. Hola, ¿qué tal? Alban Chaoteo. Buenas noches. Hola. Y Leandro de la Morena. Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos para hablar de Abraham Lincoln, que con todas las películas que se han hecho sobre el decimosexto presidente de los Estados Unidos, todavía no habíamos visto ninguna en el Callejón de las Maravillas, pero vamos a ver hoy para compensar una de las mejores, ¿verdad, Javier? Sí, una entrevista que le hicieron, yo creo que ya en los años 60, le preguntaban cuál era su película favorita suya y nombró esta. Perdón, no se lo preguntaban a Abraham Lincoln, se lo preguntaban a John Ford, que no hemos dicho que la película es de John Ford, del año 1939, perdón. Y bueno, y razones no le faltaban porque el John Ford más íntimo y poético, no le gustaba que le nombraran que era un poeta, pero lo era. Y aquí pues está sin ninguna corta pisa como en el western, que hay peleas, tiros y demás. Aquí se centra en el íncol humanista de los primeros años, antes de soñar siquiera ser presidente. Y vaya que sí, es poético, ya lo vamos a ver. Arantxa. Pues la verdad es que a mí me parece un enfoque tremendamente interesante el de esta película, porque es una película en la que se cuenta la formación de un hombre y al fin y al cabo pues no era un hombre cualquiera. La trascendencia de la figura histórica de Lincoln es impresionante, no solo probablemente en los Estados Unidos, también tenga más trascendencia fuera del país, pero sí que es cierto que lo que vemos es una película en la que casi casi la transición de un jovencito a un hombre, la vemos pasar ante nuestros ojos y además no se centra en absoluto en los tópicos, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo tenemos en mente cuando pensamos en Lincoln. No estamos viendo el tema de la esclavitud, no estamos viendo el tema de la guerra, no estamos viendo su asesinato. Es una película mucho más de iniciación, como si fuera casi el rito de paso de un jovencito Lincoln, a un hombre ya, como Dios manda, aunque todavía le queden muchos años por delante. Entonces creo que solamente por ese enfoque distinto y desde luego una película que no se parece a otras que lo tratan, ya me parece que es tremendamente interesante. Pues yo, a lo que han dicho mis compañeros que suscribo, y creo que lo han dicho muy bien, pues añadiría que es una película de una belleza increíble y de una sensibilidad extraordinaria. Creo que es una película en la que los espectadores hoy no deben perderse ningún detalle, porque es una película llena absolutamente desde el principio hasta el final de detalles que solo pueden soñar, qué sé yo, los grandes poetas, los grandes líricos, lo ha dicho Javier, y John Ford es un gran poeta. Lo que pasa es que en vez de la pluma y el papel, lo que hace es coger una cámara y mirar al interior del ser humano. Y es el gran poeta de la historia del cine, John Ford, así que su fama es bien merecida y efectivamente esta película, que es muy poco conocida en comparación con otras de John Ford y que hay que dar gracias a este programa maravilloso, El Callejón de las Maravillas, ya lo creo que son maravillas, porque podemos acceder a ver una película que mucha gente, seguro, muchos espectadores de los que hoy nos están viendo que conocen a John Ford o que creen que conocen a John Ford, porque han visto Centauros del Desierto, El Hombre que Mató a Liberty Valance, todas esas grandes, la diligencia que es de este mismo año, pero esta película a lo mejor no la han visto. Y esta película es una auténtica, una auténtica joya que no deben perderse ni un detalle. Claro que no, y lo que no deben perderse tampoco es a ese gran Henry Fonda, que aquí se marca un Nicole Kidman antes de que Nicole Kidman naciera, la Nicole Kidman de las horas. Ahora verán por qué. Hasta luego. Volvemos al Callejón de las Maravillas, después de haber dejado a Abraham Lincoln resolviendo camino de la cima, ¿no? Y vaya camino de la cima porque acaba la película, bueno voy a seguir andando este trecho, hasta lo alto de la colina, ¿no? Que es como, hacia mi destino, en medio de la tormenta, claro, la que se avecinaba. Varias metáforas, varias metáforas en pocas imágenes. Vamos. Claro, eso es obra del grandísimo John Ford. El John Ford de 1939, un poquito antes, había dirigido, unos meses antes, La Diligencia. Ahí es nada. ¿Puede ser esa una de las causas por las que esta película ha quedado tan eclipsada? Porque era el mismo año de La Diligencia, porque si no, no lo entiendo. Sí, yo tampoco, lo estábamos preguntando antes, y sí puede ser una de las causas, porque no tiene mucha explicación que una película tan grande como esta, porque es una película grande, pasará tan desapercibida, y luego, todas las demás décadas que ha pasado desapercibida, no desapercibida, pero mucho menos percibida de lo que otras... Quizás fue también lo que el viento se llevó a algunas películas más que utilizaron al resto. Bueno, pues ahora quizás toca un poco, en la medida posible nosotros lo que podamos hacer, reivindicar esta película, que es extraordinaria, como habrán visto nuestros espectadores. Realmente llena de detalles maravillosos que iremos desgranando. Es maravillosa, además, como decía Arantxa al principio, tiene un enfoque totalmente distinto a la cantidad de películas que se han hecho sobre la figura de este presidente estadounidense. De hecho, hay una anécdota muy simpática. Y es que Henry Fonda no quería hacer el papel, porque se veía, bueno, pues como que no daba la talla para interpretar a un hombre tan impresionante, sobre el que realmente hay un mito en Estados Unidos. Y, bueno, pues él no creía que pudiera, por su edad y por una serie de cosas, alcanzar la profundidad y la hondura que requería el personaje. Y John Fork, efectivamente, era un gran poeta, como decía antes Leandro, pero tenía muy malas pulgas y de un carácter un tanto explosivo, pues casi que le enganchó de la solapa y le dijo, pero idiota, que vas a representar a un abogado de pueblo, no al gran estadista, hombre, por favor. Entonces, claro, ya le bajó los humos, por decirlo de alguna manera, le puso los pies en la tierra. Y es eso, es un abogado de pueblo, pero tela. O sea, es un hombre que... Es una familia de lo que va a germinar, ¿no? Es el gran presidente de los Estados Unidos. Le dio el papel y le puso también una prótesis, que por eso decía yo antes de la película, lo de Nicole Kidman en las horas, ¿no? Haciendo de Virginia Woolf, pues él aquí también, que está muy bien caracterizado, ¿eh? Henry Fonda, te lo crees. Fue un ataque de pánico después de la primera prueba de maquillaje, de verse reflejado en el espejo con la prótesis, le dio un ataque de pánico y salió huyendo a casa. Henry Fonda, cuando... Claro, porque a priori, si nos visualizamos a Henry Fonda, como era Henry Fonda de más asada, tan joven, es que no se parece nada a Lincoln, ¿no? Bueno, pues aquí se parece. Se parece muchísimo. El que estaba un poco por casualidad, porque empezó un poco de chiripa, fue la madre de Marlon Brando, la que en un teatro en Nebraska le empujó casi al escenario, le vieron, le ficharon para hacer una película y dijo, bueno, ¿por qué no se gana pasta? Bien. Pero no tenía vocación de actor ni nada, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué naturalidad muestra entre las cámaras, como qué creíble hace todo lo que toca, no solamente esta película, porque el año siguiente que rueda Las uvas de la ira, y en todas las películas que ha hecho Henry Fonda, está excepcional. De todas formas aquí, aparte de la caracterización del rostro tan peculiar de Abraham Lincoln, que está conseguido, los movimientos, ¿no? Sí. La forma de moverse, la expresión corporal. Es que era John Ford el que dijo... Nosotros no hemos visto a Abraham Lincoln, pero... El cine es ver andar a Henry Fonda. Sí, sí. Eso es el cine. No, y además es cierto que sí que a lo mejor, bueno, da la imagen por eso, por el maquillaje, la prótesis, pero bueno, también la idea que tenemos todo el mundo de este Lincoln alto, un poco desgarbado, porque claro, las personas también tan altas son un poco... Claro, es que medía dos metros, ahora Lincoln, en el siglo XIX. Claro, y bueno, y Henry Fonda es un hombre alto, o era un hombre alto también, entonces, pues bueno, sí queda un poco ese... Hay una anécdota también de Henry Fonda muy simpática, y es que los hijos siempre decían que se encontraban al padre sentado en las formas más extrañas, ¿no? Pues lo, con las piernas para arriba, cruzadas, no sé cómo... Y aquí se ven varias escenas, ¿no? Con una naturalidad, que es lo que decía también antes Leandro, esa naturalidad que tiene Henry Fonda actuando, es que a lo mejor era la misma que tenía en su propia vida, ¿no? Tuvo ahí un muy buen ojo, la madre de Marlombrando. Una toma redonda, en la época se decía así, una toma fonda. Sí, sí, sí. Sí, pero lo hacía todo en una toma, ¿no? Sí, generalmente. Una toma fonda. Sí, 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 la toma perfecta. Una toma perfecta. Realmente, no sabemos si en su vida sería así, porque él decía que después, con el paso de los años, que para él había sido una gran suerte, aunque él no quería ser actor al principio, pero decía que él había sido una gran suerte porque él necesitaba una máscara, debía ser un hombre muy tímido. Y el ejercer de actor, este oficio, le permitía ponerse una máscara y detrás de esa máscara, pues se sentía más a gusto. Pero realmente, bueno, aquí es que está extraordinario, como en todas las películas que hace. Así que no me extraña que cuando le dijo a John Ford que no quería actuar, como tú has dicho, se pusiera de los nervios, le dijo palabras muy gruesas, ¿eh? Sí, sí. A ti no te salen, pero le dijo unas palabrotas fuertes para convencerlo de que tenía que hacer este papel. De todas formas, también, bueno, la relación con John Ford, que no debía ser nada fácil entre ellos, empezó así un poco violentamente y terminó también, de Henry Fonda con John Ford, terminó como el Rosario de la Olora. O sea, que hicieron pelis juntos. Hicieron muchas, sí. En escala en Hawái. En escala en Hawái fue donde. Acabó alguno de ellos por el suelo. Donde se acabó el idilio, sí. Tras un mamporrazo de uno u otro. No recuerdo si. John Ford fue el que le arregó a Henry Fonda. Es lo más probable. Sí, bueno, estaba el hombre un poco perjudicado, creo yo. En fin. Javier lo ha dicho, al principio era la película preferida de John Ford. Cuando le preguntaban su película preferida, era esta, el joven Lincoln, y puede ser, porque en el fondo manifestaba lo que luego ya se vio en muchas de sus películas, pero que él por esa bravuconería que tenía negaba. Que era su lado lírico, su lirismo, que hay muchísimo en su cine. En esta película especialmente. Esta película es extraordinariamente lírica. Yo no sé. Es como una poesía. Sí, sí, sí. Hay momentos que dices, es que verdaderamente no se puede hacer más en el cine que porque sin palabras. Yo no sé si recordáis una escena sin palabras, cuando él ha perdido ya, se ha cambiado, ya ejerce de abogado en la ciudad y murió su primer amor. Y entonces hay una chica que quiere acercarse a él, le invita al baile de sociedad, le invita a bailar, aunque él pone la excusa de que baila muy mal y tal. Después del baile, salen afuera, a la terraza, y él que ya sabe más o menos que esa chica va a acabar porque va a ser su mujer con el tiempo. Pero él sigue acordándose de la otra y no hace falta que diga nada. Solamente cambia la música y la mirada. Y la mirada al río y con esa mirada sostenida ya sabemos en lo que está pensando. Es una cosa realmente notable porque en el cine es muy difícil llegar a ese nivel de profundidad sin palabras y conseguir del espectador una auténtica compenetración con el personaje psicológico. Y sin caer en el sentimentalismo fácil. No, no, no. Es un verso muy bien construido, este con imágenes aquí. Además que es que... Y ese es un detalle nada más. No, no. Sí, sí. Hay muchísimos. Porque Ford se fija en detalles de la vida de Lincoln que marcaron su personalidad y su trayectoria. Por lo visto era un gran melancólico y tendente a la depresión. Lincoln por episodios que había vivido desde muy pequeñito muchas pérdidas muy tempranas que le marcaron para siempre. Perdía su madre a los nueve años. Claro. A su hermana. A su hermano. Y aquí a la chica. Esta chica la llamaba Ann Radledge. Muy jovencito. Además John Ford hace especial hincapié en la pérdida de la nubia en el sargento negro. Sí, lo comentamos cuando estuvimos viendo... El sargento Rallets. Es el apellido de la novia. Sí, es el apellido de la novia de Lincoln. Nos da puntadas sin hilo en nuestro. No deja cabo suelto. Es fantástico. Además es que lo que comentábamos de no caer en la ñoñería, que podría haber sido muy fácil en algunas... Porque igual que comentaba antes Leandro, pues la famosa escena del río, que van paseando por el río y que lo único que ves... Bueno, la famosa elipse es esa tan tremenda, porque ves cómo empiezan a hablar, cómo empiezan... Y lo siguiente que ves ya es que ella ha muerto. Ese es otro detalle maravilloso. Pero en un momento en el que eso, que hay una conversación al principio muy banal, luego él comenta que a él sí que le gustan las pelirrojas, ya les cambia la cara a los dos, ya te das cuenta de que ahí hay un amor, que es algo que nace y que es con todo el entusiasmo y con toda la alegría que les produce. Y la siguiente imagen, en el momento en que ya ves el río y los trozos del hielo que va trayendo, pues te das cuenta de que ha cambiado todo sin que te diga nada, ¿no? Un detalle increíble. O sea, que aunque no estuviese ni siquiera, claro, y obviamente también sale con él, igual que le llevaba el cestito a ella, ¿no? Pues llevándole las flores y hablando con la tumba de su novia, que es una imagen, por cierto, recurrente también en Ford, que aparece en más películas, ¿no? El hombre hablando con la mujer en la tumba y contándole, ¿cómo se llama en español? La de Maydard la inclementa y la de John Wayne, que no me salió. Pasión de los fuertes. No, Pasión de los fuertes, sí. Esa es Maydard la inclementa, pero no sé si es esa. Ah, bueno, pues a lo mejor estoy con... Bueno, sí, la de que él ya se va a retirar del séptimo de caballería y que habla con la mujer. Es que Maydard la inclementa es la de... Es la de... No, la legión inmensiva. La legión invencible. La legión invencible. La legión invencible. Es la que está hablando John Wayne con la tumba de la mujer. Eso es, hablando con el cactus, poniéndole el cactus, porque además está en una zona tremendamente árida, ahí en el oeste y tal, y es una escena muy recurrente, ¿no? Algo que... Pero de un lirismo y de una... No sé, y de una sensibilidad tremenda. ¿Qué forma debía apasionar la historia de Lincoln en el fondo? Sí, sí, sí. Él admiraba mucho la figura de Abraham Lincoln. Sí. Así que lo dijo varias veces y por eso esta película estaba muy orgulloso de ella. Sí. Lo que tú decías, que era la película de la que más orgulloso estaba, porque por el personaje que era y la película que está muy bien también. Está muy medida, muy justa, con mucha... Con una gran economía... De medios. ...de medios y de diálogos y de tal... Y te hace... Te deja detalles, como este que has comentado, ¿no? De la relación con aquella primera novia, que apenas es un minuto los que lo vemos juntos en el cine. Nada más. Muy poquito. Pero no le vas a más para... Y ya va arrastrando eso, porque además dicen que no lo superó en toda su vida. Sí. La muerte de esta chica no la superó nunca. Él, aparte de otras pérdidas. Y además que lo refleja muy bien en la mirada Henry Fonda durante todo el metraje. Sí. Aparte de esa mirada inteligente, Que vemos en los retratos de Abraham Lincoln. Sí. Hay cierta melancolía, claro, hay cierta tristeza ahí ya... Pues que no muere. Sí. Es un mirada. Pero también está muy bien el contrastarlo, por ejemplo, con las escenas estas en que lo vemos como un hombre sencillo, un hombre que yo creo que es consciente de que es el típico sabio, el que sabe que no sabe. Cuanto más va leyendo, cuanto más va descubriendo, cuanto más se va formando, pues más consciente es de todo lo que le falta. Entonces, pues, se integra muy bien con los demás, no es soberbio, no es altivo. Las escenas estas que tienen en la feria del pueblo... Y en el juicio lo dije. Yo no sabré de leyes, pero sé que lo que está preguntando a la madre está mal. Está mal. Y eso lo dice siendo abogado. Claro. Dice, no sabré mucho de leyes, pero... Pero claro, un abogado también poco ortodoxo, ¿no? Que se ha formado como se ha formado, pero da igual, o sea, era un hombre justo, era un hombre bueno. Es que Abraham Lincoln también representa la historia de la nación estadounidense. Esa persona con voluntad que consigue sus metas a fuerza de trabajo y esfuerzo, por meritocracia. Sí, sí. Porque la historia de Abraham Lincoln era un niño pobre, muy pobre, una familia muy pobre, que fue autodidacta, él se formó, y además lo muestra muy bien en la película, muy resumidamente, muy brevemente, pero te da las claves de cómo Abraham Lincoln prefiere intercambiar los libros por el FG, y él solo va estudiando, con detalles nos va diciendo, la gran inquietud y curiosidad que tiene por todo, esa inteligencia que no le deja... Es una inteligencia natural, no aprendida, sino, digamos, que nace con ella y luego se la cultiva por su cuenta, prácticamente. Y el asunto es que luego, como abogado, lo lleva a la práctica. Él no se sale nunca de su personalidad, no intenta aparentar o ser más de lo que en realidad es. Incluso cuando le invitan a los bailes de sociedad y le dicen, ¡Ah, la familia Lincoln! Sí, yo creo que es una familia buena y tal. Dicen, hombre, no he conocido a ningún Lincoln que mereciera la pena. Porque todo el mundo quería pensar que procedía de una buena familia, pero no era así. Él procedía de una familia muy pobre, muy discreta, muy... En fin, de la sociedad baja. Yo no sé ahora Brian Lincoln qué futuro tendría en la sociedad en la que vivimos, porque él no aparentaba nada. O sea, él lo de aparentar no iba con él. Era todo mérito. La primera escena es maravillosa también y es muy definidora, ¿no? Cuando sale decirte que... Yo ya me conocéis, yo habré a Alan Lincoln, si me queréis... Mis principios políticos son muy fáciles, son tres cositas y si me queréis votar bien y si no, pues tan amigos. Los niños. El cesto de los niños. Claro. Alan Lincoln ha pasado a la historia como un gigante. Realmente, además, más simbolizado en esa gran estatua que hay en Washington, Que aparece al final. Que aparece al final y que haya algún plano aquí que nos muestra a John Ford ya... Sí, sí. De cómo va a ser luego la efigie que va a quedar para la posteridad y Abraham Lincoln de lo que significó para la historia estadounidense y en el fondo también para la historia de la humanidad. No, pues un gigante de tal talla humanística, intelectual, pues ha tenido mucho con el cine. Sí. En el arte del siglo XX. Sí. Apenas habían pasado 50 años de la muerte de Abraham Lincoln. Ya se estaban haciendo pelis sobre él. Hacemos un repasito a ver de algunas actuaciones memorables o películas memorables sobre Abraham Lincoln que os acordáis. ¿Cuál destacaríais vosotros así de las que habéis visto? Yo antes comentaba porque, bueno, Griffith fue uno de los que varias veces utilizó el personaje de Lincoln no solo en el nacimiento de una nación que es donde más nos lo recordamos probablemente pero su primera película sonora del año 30 si no recuerdo mal era precisamente vamos, Lincoln, ¿no? Que la hizo Walter Houston el papel de John Houston en un papel también maravilloso y es una película que yo la vi hace muchísimos años y a mí me impresionó muchísimo tanto la interpretación de Walter Houston que yo creo que probablemente a ver, es diferente a la de Henry Fonda porque sí que es toda la historia del presidente no es un Lincoln adolescente joven que vamos viendo cómo se prepara es más amplia es más a lo mejor del estilo del Lincoln este de Spielberg pero lo que cuenta quiero decir lo que narra la historia pero la última etapa sí pero bueno es que es estupenda es una película genial aparte de que a mí sí que también es una peli que me resulta más poética como esta más pues no sé más hay muchas escenas también que yo no digo que John Ford pero bueno al fin y al cabo John Ford trabajó con Griffith tuvo un maestro estupendo yo no digo que las imitase aquí pero sí que hay escenas que a mí me recuerdan por eso quizás sean las dos películas que más me gustan del personaje de Lincoln la de Spielberg yo no la he visto yo creo que es la gran interpretación porque la verdad es que Daniel de Luis le pongas lo que le pongas lo va a abordar aunque haga una película cada cuatro años y sí que se ve imagino a Lincoln así clavado me gustó menos la película eso si me resultó el ritmo algo plomizo en muchos momentos quizás demasiado solemne pero yo sí que me cría ese Lincoln igual que igual que este son las dos grandes interpretaciones no he visto la de Walter Houston que me imagino que estará bien y por supuesto me imagino que ninguno va a comentar nada sobre Abraham Lincoln el cazador de vampiros tampoco la he visto pero no vamos a comentar pero hasta ese punto es un personaje mítico claro si sigue lo hacen hasta cazador de vampiros la cultura popular claro si es que claro prácticamente todo el mundo conoce a Abraham Lincoln a través del cine sobre todo a través del cine lo hemos conocido es un personaje clave de la historia de Estados Unidos es el que hace que aproben la decimotercera enmienda y el fin de la esclavitud la prohibición de la esclavitud nada menos nada menos una tarea de gigantes de la patria claro el que impidió que se separara además claro es uno de los pioneros del pensamiento estadounidense Abraham Lincoln junto con otros de la época como pueden ser Toró Wall Whitman o lo un poquito más tarde Emily Dickinson o Samy Alcott incluso pues eso has citado a Wall Whitman y Wall Whitman la homenajea en su poesía o sea que ya incluso para gente que lo conoció o que vivió en la misma época que ellos hombre ya era un mito eso él ya tenía un claro luego más con el asesinato más todavía ya pasó digamos al Olimpo son unos pensadores todos ellos que aunan pues unas ideas que van a ser muy americanas es decir tienen la tradición europea occidental que llevan con ellos pero añaden toda una serie de elementos que tienen que ver con la naturaleza con un humanismo en esa naturaleza los derechos civiles entonces es una etapa muy interesante del pensamiento en Occidente que tiene aquí a unos una especie de pioneros en Estados Unidos que crean una nueva rama de muy interesante y en esta película una de las bueno quizás lo más poético de la película es precisamente el cómo encarna esa filosofía de estos pioneros en la película porque la naturaleza tiene una presencia tremenda por lo que comentamos antes del río la tormenta del final incluso que el juicio lo gane hablando de las fases de la luna que haya acudido al almanaque no sé es una película en la que también la naturaleza está muy presente y es parte de esa poesía y de ese lirismo de la filosofía americana lo que es curioso es que John Ford que pasa por ser el gran narrador épico de la épica estadounidense en realidad la épica va de la mano también en películas como Centauros del Desierto pero aquí aquí se vuelca más sobre la lírica es decir es que John Ford todos los registros los tenía es una especie se la ha comparado a veces con el Cervantes del cine pero yo creo que es más bien Homero fíjate lo que digo es que es más bien Homero más que Cervantes que más lírico que la odisea o que la heliada claro las dos cosas pues esto es un poco John Ford sí sí es eso es eso y luego también a ver ahí por ahí bueno la crítica de la época comparaba esta película con Nosferatu de Murnau pero por la interpretación o por el personaje de Henry Fonda sí por la apariencia y algunas escenas así un poco de claroscuros también es como un pequeño homenaje pero en la estética nada más yo creo porque el personaje no es de terror para nada claro no pero la caracterización de Lincoln en algunas apariciones de Lincoln casi como una figura fantasmagórica es que en esta película tanto de Griffith como de Morneau bueno es que claro sí tiene tintes inevitables sí y John Ford es que apreciaba mucho el cine de de Murnau de Murnau mucho 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 pero mucho y aquí sí que he pensado al principio a quien me recuerda digo claro incluso incluso el linchamiento el intento del linchamiento pues nos puede recordar después a una película como Furia de Fritz Lang que también al fin y al cabo se había creado incluso tintes de ahí ese movimiento de la gente por cierto que Einstein decía lo mismo que para él si él le hubiese podido dirigir una película habría querido dirigir esta una película que no fuera suya y Einstein siempre lo decía que era un él era un gran fan de John Ford la escena del linchamiento es muy Einstein sí 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 totalmente y el discurso que les echa es fantástico maravilloso fantástico pero además que cosa más certera más sabidas dices a lo que os atrevéis lo que nos atrevemos a hacer en masa nunca lo haríamos individualmente y fíjate tiene la habilidad tiene la habilidad ahora para las redes sociales es que vamos es que se puede aplicar se puede aplicar perfectamente pero tiene la habilidad además de señalar a una persona significada individualmente una persona piadosa una persona religiosa que jamás en su vida haría en solitario lo que está haciendo con esa masa y avergüenza a todo el mundo con la cita bíblica vamos porque los pones los pones frente al espejo además con una abonomía una o sea bien sin encadarse agriamente ni no pero es que lo tiene continuamente ese tipo de detalles porque antes destacaba Javier la frase esa yo no sé mucho de leyes pero sé lo que está bien y lo que está mal en el juicio cuando ve el sufrimiento de esa madre que en el fondo la madre no sabe piensa bueno claro es que la historia del juicio es muy curiosa porque un hermano piensa que ha sido el otro el que ha matado a este hombre y entonces claro uno se culpa porque es el mayor asume su obligación pero el pequeño se culpa porque es que mi hermano mayor tiene un hijo si tienen que matar a alguien que me maten a mí que no dejen a mi cuñada viuda y con una criatura y la madre es que no puede elegir entre los dos hijos o sea es que si ha sido uno de mis dos hijos yo no voy a culpar a uno no voy a elegir la película maravillosa claro entonces como esa situación en la que están realmente tratando con una injusticia tremenda esa mujer poniéndola entre la espada y la pared no va a elegir entre ninguno de sus dos hijos que mano me corto claro sí pero bueno hay películas en las que aparece la decisión de Sofía una madre opta y aquí no es que y es eso y no le dejan entre otras cosas optar porque pues porque está Lincoln evitando esa situación y aquí esa madre esa madre maravillosa es increíble vuelve al tema de las pérdidas en Lincoln el tema de la madre que le marcó tanto también aparte de la novia la madre que murió cuando él tenía nueve años de una manera terrible y él lo vio todo una semana enferma agonizando y el niño lo vio todo hay un homenaje a la madre que lo comentábamos antes de empezar a grabar el programa comentábamos el poema este que aparece al comienzo de la por cierto que me parece un error gravísimo del doblaje por favor no sé si los espectadores se habrán dado cuenta que las palabras del principio que es un poema muy bonito puesto en boca de la madre si volviera la madre a la vida preguntando por su hijo que ha sido de él y nos están contando que si va a contar la historia de Lincoln cuando era joven es una pena que no traduzcan el poema porque es un poema muy sencillo muy tierno pues es una madre que no ha visto a su hijo crecer y que se pregunta qué ha pasado con él pues que se aprendió a leer si era un buen hombre si pasaba frío si no sé por las cosas que preguntaría cualquier madre que está lejos o que está en este caso bueno pues muerta pero que no sabe no tiene noticias de su hijo y quiere saber cómo le ha ido quién sería la peregrina idea de cambiar el poema por otra cosa es un horror y tiene que ver con el tema poético que decíamos con el tono poético de la película totalmente es una declaración de intención bueno Javier elige una escena que difícil está sudando ya pero como eres el primero Javier eres el primero pues no voy a decir ni la tuya ni la tuya ni casi ni la mía que la mía no sabes cuál es sí no me voy a quedar con la escena del juicio en que tiene que salir casi en defensa de la madre y hace un gran alegato de las mujeres de la época diríamos que hoy diría mucha gente que es un alegato machista pero es un alegato en favor de las mujeres en la época y algo que tenía que decirse que tenía que empezar alguien en algún momento a decirlo y empieza que tanto se le acusó luego de misógeno y todas en las uvas de la ira sale la misma madre defendiendo a su familia a capa y espada tan ridícula me parece la gente que tacha de misógino a John Ford como los que le tachan de fascista no me he dicho que no me he visto que era mi valle o la ruta del tabaco o la otra mujer ahí también no chando pero bueno yo me quedo con esa escena por encima de la lírica también pues un poco defender a John Ford también de las injustas críticas que se le han hecho bueno la actriz que interpreta a la madre es fenomenal que no hemos dicho nada de ella parece que tiene mucho más años y que muere ese mismo año con 47 años si muere ese mismo año fue su última película fue su última película claro que esta característica como más mayor tiene escenas maravillosas eso maravillosa es verdad no lo hemos comentado una actriz estupenda la verdad pues yo me quedo con esa zona muy bien pues yo me voy a quedar con una que tampoco pues a mí me gusta mucho cuando él está hablando en el porche de la casa precisamente con la madre y con las novias de los de los de los chicos que están en la cárcel ¿no? pues me gusta mucho esa escena porque es una escena muy íntima muy familiar y de un hombre que precisamente ha tenido muchas pérdidas de mujeres y se encuentra también entre ellas ¿no? y qué tipo de preguntas les hace pues eso preguntándole cómo es su hijo qué cosas le gustan qué tal hablan así un poco de refilón de un tema que tiene que ver con el futuro de Lincoln ¿no? cuando hablan de que claro de que en el sur hay esclavos y por eso la gente pobre tiene que buscarse los blancos pobres se tienen que buscar la vida en otro sitio no tienen trabajo es decir ahí hay una y estamos viendo eso ¿no? cómo vivía la nación antes de la bueno pues de la gran tragedia que fue la guerra pero también pues eso de algo que hizo que partió en cierto modo pues la economía el modo de vida y un montón de cosas en Estados Unidos ¿no? y esa escena de pace tan entrañable es escuchar a las mujeres también ¿no? que igual que decía antes Javier que es un alegato a favor de la mujer pues que alguien preste atención a lo que le tengan que decir las mujeres pues me parece una postura muy cuando las mujeres no pintaban nada en la época claro ¿no? entonces esa escena me parece un intimismo y aparte que es muy bonita pero cómo está encuadrado el porche la conversación pero claro es verdad la escena del río es maravillosa la escena pero pero esa es distinta además que en esa fase de la película las mujeres toman el protagonismo por encima del icono sí sí está muy bien está muy bien pues son tantas yo ya comenté antes que me parece increíble sin palabras como sale al balcón y mira el río con la que va a ser su futura mujer y la otra no comprende nada se siente allí está flipado pero nosotros sabemos lo que está pensando sin palabras eso es una maravilla pero me voy a quedar porque esa ya la dije antes me voy a quedar con otra que es cuando está hablando que también lo comentaste tú Arantxa está hablando a la tumba de esa muchacha de Anne decidiendo su futuro y es un momento además de muy lírico y muy entrañable es un momento decisivo en la historia porque si Lincoln no hubiera decidido a ir seguir el consejo que él sabía que Anne le había dado en vida y que le seguiría dando si la tuviera adelante en ese momento decide hacer un poquito de trampa con la rama y dejarla caer hacia adelante para decir no me voy del pueblo abandono mi depresión porque se había tirado un año allí deprimido sin salir de allí abandona también el hecho de ir todos los días a esa tumba a hablar porque para él debió ser duro eso debió ser duro abandonar el pueblo pero también a su amada allí y trascender aquello salir de su propia pena de su propia depresión vencer eso y enfrentarse a la vida y de la manera en que se enfrentó hasta llegar a ser el personaje crucial para la historia de la humanidad que fue así que me parece que es una escena clave también en la película y no había que dar con eso y además cuando empuja también una señal más de la fuerza voluntad que tenía al final él maneja el destino y fíjate ha salido la palabra trascender que luego lo siguiente le vemos montado en un burro entrando en el burro montado en el burro jesucristo pero sí que es cierto que es eso como se forja su destino como asume su responsabilidad y fíjate hasta entrar triunfante triunfante en Jerusalén en Jerusalén no en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén bueno ya nos vamos porque no nos queda más tiempo no hemos mencionado que aquí hay una pequeña parte del reparto de la diligencia que también es Warbone y el fiscal bueno Warbone los grandes secundarios de Ford de siempre que siempre lo hacen fenomenal aquí Warbone de malo que no es habitual ah bueno que al final es el asesino es el asesino de asquerosote total o sea que un tipo sin escrúpulos ninguno y el malo de la película no parece Warbone y lo hace muy bien también cuando Warbone suele hacer papeles de bonachón bueno y ojo y una cosa que tiene en la película que tampoco le hemos es el sentido del humor tiene muchísimo humor es muy Fordiana en ese aspecto también porque en el juicio hay momentos que son estupendos es que se troncha el juez con las cosas estas que dice el fiscal pero hay muchos momentos cuando está el tipo ahí en la feria pues está muy bueno el de manzana el de pera también voy a probar otra vez como la vida misma claro hay muchos momentos de humor momentos de humor de comedia de tragedia y de todo y John Ford como conocía también la vida por lo menos lo que nos demuestra a través de la película es que conocía muy bien la vida desde luego así que bueno pues ha sido un placer ver hoy el joven Lincoln esperemos encontrarnos la semana que viene hasta entonces pues ha sido un placer que viene a la vez y ya está y ya está